Esta noche, el crimen organizado nuevamente hace de las suyas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Jardines de Santa María, sobre los cruces de la calle Tenoch y Virreñas, ejecutaron a balazos a una persona de sexo masculino. El hombre quedó fuertemente lesionado, al menos recibió seis impactos de arma de fuego, en el lugar quedaron al menos diez casquillos percutidos. Posteriormente, arribaron paramédicos de servicios médicos, pero el hombre ya había muerto, ya no contaba con signos vitales. La policía de Jalisco, así como la policía de Tlaquepaque, hicieron cargo del acordonamiento y la fijación de indicios para integrar una carpeta de investigación. Un hecho delictivo del que no hay mayores datos, ya que los testigos o los mirones no aportan mayor información para esclarecer este hecho delictivo. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal ¡Gracias!